Música Siempre me gustó la mecánica. Cuando era joven yo no tenía nada de esto. Pero siempre tuve inclinación por la mecánica, el dibujo y la electricidad. Eso es siempre lo que he tenido yo en la... ...y fui indagando, conocí mecánicos, empecé a... ...a documentarme, ¿no? De mecánicos viejos. Y me fueron explicando. Yo mismo fui armando mi motor. El motor medio mejor. Música 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 o algo más que tienes que hacer en tu plan diario.